Hola, soy Santiago Botas y este es mi video de agradecimiento a Carlos Gallego. Hice su curso, 5 mil dólares mensuales y fue sensacional, realmente muy bueno. Y lo digo con el corazón, porque no solo fue bueno a nivel académico, por todo lo que aprendimos, sino por esa energía que le pone Carlos, por esas ganas de ayudar a la gente, por todos los bonos, no solo los anunciados en la página de venta, sino todos los bonos que dio posteriormente, conferencias, el tiempo que le dedicó, realmente muy bueno. No solo aprendí un montón y además quizá faltaría decir que se anunció como un curso de 3 meses y ya van 5 y faltan conferencias sobre locución. A medida que va pasando el tiempo, Carlos va agregando actividades, va agregando actividades para que sus alumnos, en este caso yo, y 300 personas más, sean mejores profesionales de la venta de contenidos por internet. Así que, de todo corazón, soy Santiago Botas y Carlos, muchas gracias.